El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares con cambio de raíz de O a U. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the regular conjugation of stem-changing verbs from O to WE. 2. Identify the regular conjugation of the stem-changing verbs with the personal pronouns nosotros and vosotros. 3. Recognize the different ending for each personal pronoun in stem-changing verbs from O to WE. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos con cambio de raíz de O a WE. 2. Identificar la conjugación regular de los verbos con cambio de raíz con los pronombres personales nosotros y vosotros. 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal con los verbos de cambio de raíz de O a WE. 4. Stem-changing verbs. In Spanish, in the present tense, the stem-changing verbs that end in R or air change the stressed O to WE. For example, to fly, to fly, I fly, I fly, I fly, I fly, I fly see, I fly, I fly, I fly, I fly. Verbos con cambio de raíz. En español, en el tiempo presente, los verbos con cambio de raíz que terminan en AR o en ER cambian la vocal acentuada O en V. Por ejemplo, to fly, volar, I fly, yo vuelo. Veamos el ejemplo con el verbo volar, to fly. Yo vuelo, tú vuelas, él, ella, usted vuela. Ahora, nosotros volamos, vosotros voláis. Recordemos que para la conjugación con los pronombres nosotros, nosotras, vosotros y vosotras, estos verbos tienen una conjugación regular. Aquí no hacemos el cambio de o a we. Decimos nosotros, nosotras volamos, vosotros, vosotras voláis. Ellos, ellas, ustedes vuelan. Muy importante. Este grupo de verbos tiene una forma regular para el pronóstico personal, nosotros y vosotros. Eso significa que el o to we change no se hace con estos pronósticos sabios. Lista de verbos irregulares con cambio de raíz de o a we. 1. Almorzar 2. Amoblar 3. Aprobar 4. Colgar 5. Consolar 6. Contar 7. Demostrar 8. Devolver 9. Disolver 10. Dormir 11. Encontrar 12. Envolver Veamos este ejemplo con el verbo poder. To be able to Yo puedo Tú puedes Él, ella, usted puede Nosotros, nosotras podemos Vosotros, vosotras podéis Ellos, ellos, ellas, ustedes pueden Yo puedo tocar el piano y el violín Acordarse To remember Yo me acuerdo Tú te acuerdas Él, ella, usted se acuerda Nosotros, nosotras nos acordamos Vosotros, vosotras, vosotras os acordáis Ellos, ellas, ustedes se acuerdan Yo me acuerdo de mis amigos de infancia Explicación gramatical Explicación gramatical Verbos irregulares con cambio de raíz de O a V El tiempo presente en español No sé ¿Verdad? Que sea